Este año en el canal vimos varios mods, desde los 3 del proyecto TriHard, a mi mod de D.Va y últimamente la Quad Stellar. Pero en este vídeo vamos a llevar realmente el modding a otro nivel. Vamos a hablar de uno de los concursos de modding más importantes del mundo, el Thermaltake Case Mode Invitational. Y vamos a conocer al ganador de este año, y a su mod, claro. Pero antes, ¿qué es esto de mod? Cuando hablo de modding en el canal, normalmente pues me refiero a Case Modding, que viene de Case Modification, modificación de cajas. Aunque existen otro tipo de modding en PC, como por ejemplo el overclocking, y los sistemas de refrigeración hechos a medida, son los casos más típicos y más conocidos. El modding es tan antiguo como el hombre, los primeros cabarríncolas personalizaban sus cuevas pintándolas. Estos fueron los primeros mods de la historia. No, bueno, bromas aparte. El modding empezó con los primeros gamers de PC. Como sabéis, antes los PCs eran bonos de color crema, aunque hoy en día les veamos el encanto porque son retro. Pero en esa época pues era todo igual, aburrido, no tenía ventanitas para lucir los componentes. Pero es que tampoco había mucho que ver, ¿no? No existían luces LED, kits de RGB y todo eso que tenemos hoy en día para meter dentro de nuestro PC. En aquel entonces, muchos fanáticos de hardware empezaron a modificar sus cajas, hacer agujeros, pintarlas, decorarlas y llenarlas de ventiladores. Lo que al principio era una simple capa de pintura, empezó a irse de las manos y acabamos con PCs como estos. El modding en España lamentablemente no es muy popular hoy en día, aunque tuvo su época dorada. El máximo exponente era la Campus Party, la antigua LAN Party más grande de España, que lamentablemente pues ya no se celebra. Porque bueno, dependía de dinero público y fue retirado, una pena la verdad. En estos días ha perdido muchísima popularidad, pero yo creo que su legado sigue muy presente. De hecho el modding es un movimiento que ha marcado profundamente los PCs de gaming tal y como los conocemos hoy en día. Si habéis visto mi vídeo antes de hacer overclocking, mira esto, vimos que las placas base para regular la frecuencia del procesador tienen un pequeño componente de cuarzo que es el reloj. Hoy en día este reloj es digital y se puede controlar directamente desde la placa base, desde la BIOS, haciendo lo que se conoce como overclocking. Antes resulta que para hacer el overclocking al procesador tenías que cambiar directamente ese reloj por otro más rápido y rezar para que todo saliera bien. Ahora casi cualquier placa base soporta el overclocking, incluso tenemos placas de gama muy alta que están especializadas en overclocking. Al final pues las marcas vieron nuestro interés y poco a poco fueron implementando cosas hasta llegar al estado de hoy en día donde hacer overclocking es bastante fácil, como visteis en mi guía de hace bastante poco. Se han hecho modificaciones de todo tipo, a las placas bases, procesadores, para aumentar el voltaje, subir la frecuencia, llegando incluso a los overclockers extremos que usan nitrógeno líquido para ver hasta dónde se puede llevar un procesador. Algunos entusiastas se enfriaban el procesador literalmente utilizando piezas de fontanería, radiadores de coche, para conseguir bajar las temperaturas y subir un poco más la frecuencia sin quemar el procesador. Esas fueron las primeras refrigeraciones líquidas. Hoy en día casi todas las marcas venden sus propios kits, todo en uno que puedes instalar en menos de 10 minutos, aunque no sepas nada de informática. Y todo gracias a esos locos del modding que querían personalizar y modificar sus PCs al extremo. Que aunque en su momento fueron pocos los que hacían estas cosas y aún hoy en día siguen siendo pocos, inspiraron a las primeras marcas para hacer productos que hoy en día se venden como churros. El RGB, pues más de lo mismo. Los primeros PCs modificados llevaban luces de todo tipo. El más famoso era el cátodo frío, que es una especie de tubo fluorescente. Hoy en día ya no se usa tanto porque, bueno, tenemos los LEDs que iluminan más, son más baratos. Pero parece que estos últimos años todos los componentes para gamers llevan LEDs. También tenemos sleeping, ordenadores con ventana de cristal templado. Todas cosas que originalmente crearon los modders y de los modders aprendieron las marcas. Pero es curioso como esta gente que realmente empezó en su casa pintando su torre, pues consiguió cambiar la industria de forma radical. A pesar de ser un movimiento que nunca haya tenido realmente una popularidad muy alta. Aunque el modding, tan y como era en su momento, ya no sea tan popular hoy en día, estamos en la mejor época que ha existido para personalizar nuestro PC. Porque ahora, pues podemos comprar directamente todo listo para montar. Los mods empezaron siendo modificaciones simples, con mucho aire a casero. Se podían ver en las LAN parties de todo el mundo. Para los que no lo sepáis, las LAN parties son reuniones de gamers. Gamers de todos lados que se reúnen en un sitio común. Tienen sus equipos, sacos de dormir, impresoras 3D, PCs hechos en casa para jugar. Muchas veces incluso conocer a la gente de su clan, que nunca la han visto quizás porque hablan solo a través de internet. Pero sobre todo pasar un fin de semana largo a base de Doritos y Monster. Las LAN parties antes eran los eventos donde la gente llevaba sus mods. Pero basta ir a una LAN party hoy en día para darte cuenta que el modding y el DIY en España ha perdido muchísima popularidad. Lo que sí se puede ver es que el espíritu sigue ahí. Torres RGB, buen manejo de cables, refrigeraciones líquidas, overclocking, etc. Aunque claro, no es lo mismo, ¿no? No tiene el mismo encanto que tenía en su momento, ¿no? La gracia de montártelo tú en tu casa, esa parte artesanal, de pensar, buscar materiales, hacer pruebas. Ahora te vas a una tienda, compras cuatro cosas, las metes en tu PC, las montas y ya está, ¿no? Sin embargo, la escena del modding no ha desaparecido, se ha profesionalizado. Sigue estando ahí, solo que se ha llevado pues a otro nivel. Hablemos ahora de una de las marcas más influyentes en el modding, Thermaltake. Thermaltake nació en 1999 en Taiwán, el país del RGB. Desde sus inicios, la idea era crear productos para que los modders pudiesen usar en sus proyectos de DIY. Sobre lo de que Taiwán es el país del RGB, pues no es broma. De hecho, dicen que el RGB se le ocurrió a un taiwanés mirando el puente Pengu, que es literalmente un puente con RGB. Y en concreto, la ciudad de Taipei está llena de luces brillantes. He llegado a ver taxis con luces RGB en el capó, y los interiores pues con mucha decoración y personalización. Taipei es además la ciudad del hardware. De ahí son Asus, MSI, Gigabyte, Asrock. Y es la ciudad donde se celebra además el Computex, la feria más grande del mundo de hardware. Especialmente para gamers. El Computex es un evento muy grande que se celebra más o menos a mitad de año en varias ubicaciones de toda la ciudad. Pero sobre todo, es impresionante la gran cantidad de mods y de hardware de gama alta que se puede ver allí. Básicamente, muchas empresas aprovechan para hacer sus lanzamientos de nuevos productos también en esa época. Lo alucinante de todo esto para mí es que cuando vas allí te das cuenta que realmente son ellos quienes marcan las tendencias actuales en este mundillo. En Taiwán se ha ido desarrollando una cultura de modding y hardware que de hecho está originalmente basada en los modders occidentales. Pero es esa cultura la que ha inspirado a las marcas a crear sus propias versiones de cajas, accesorios y acabados estéticos. Podríamos decir que esta moda de los PCs súper decorados y el RGB es una pequeña parte de la cultura asiática impuesta a través de una industria de hardware prácticamente dominada por esos países. En el Computex se pueden ver mods que son realmente obras de arte. Aunque sin duda los más impresionantes de toda la feria son los del stand de Thermaltake. Thermaltake es una marca que a día de hoy sigue creando un montón de productos enfocados a modding. Todo tipo de piezas para refrigeraciones líquidas custom, desde bloques de gráfica, ascensores de temperatura, sleeving, fuentes de alimentación RGB y bueno, todo lo que te puedas imaginar. Esta es una de esas marcas que mantiene vivo hoy en día el espíritu del PC modding. Tiene mucha presencia en LAN parties y eventos de entusiastas de todo el mundo. Además celebran cada año una de las competiciones de modding más importantes del mundo. La Thermaltake Invitational Case Mod. De esta competición existe básicamente ediciones globales y locales. En 2017 se hizo una en España en conjunto con el Chapuzas informático. De hecho vimos en el canal hace más o menos un año, creo que si no recuerdo mal, el mod que quedó en segundo lugar. El mod del ajedrez medieval del Modder Deka. Pero no hablamos de quién quedó primero. Este es el mod que ganó. Está inspirado en un antiguo búnker nazi que estaba pensado para lanzar cohetes y tiene esta pinta. El autor es Hardkey. Harchi para los amigos. Es un modder de País Vasco que vive cerca de Guipúzcoa y combina todo tipo de técnicas para hacer sus mods. Después de ganar la Thermaltake Invitational Española, a Harchi le invitaron a participar en la primera temporada de Invitational Mundial de 2018, compitiendo contra los mejores modders del mundo elegidos e invitados personalmente por Thermaltake. Y adivinad, ganó el primer premio. Este es el mod que construyó. Es un submarino amarillo que flota en el agua y hace pompas de jabón. Y es impresionante la cantidad de detalles que tiene. Está hecho combinando varias técnicas y materiales. Tiene dos loops de refrigeración líquida separados para la tarjeta gráfica y el procesador. Y es gigante. Bueno, pues estamos aquí con Harchi en la Aravan Counter con el, bueno, es el autor del mod este que tenemos aquí, el mod del submarino. ¿Cómo se llama, por cierto, el mod? ¿Qué nombre le pusiste? Kermadek. Kermadek. Y bueno, cuéntame un poquito para qué hiciste este mod. Bueno, pues este fue para el concurso mundial de Thermaltake, a la Season 1 de este año. Y bueno, pues ya veis lo que ha salido. ¿Dónde vino la idea de hacer esto? Buena pregunta. Esa es buena pregunta. Pues nada, a ver, al final anda buscando algo que no se hubiera hecho anteriormente. Y al final vas mirando, vas mirando y dices, oye, submarinos. Metes en Google el submarino y no aparece. Y dices, esta es la mía. ¿Pero el submarino por qué? No sé, pues porque, a ver, esto era todo de cristal. Todo de cristal y entonces me recordó a la cúpula que tienen los mini submarinos adelante. La cúpula de cristal, claro, normalmente suelen ser redondas. Pero bueno, no sé, lo vi. Yo lo veía, me habla y me decía que vale. Venga, va. Y luego empiezas a buscar información y tal. Y en el GTA hay un mini submarino que se parece bastante a este. ¿Y con qué está hecho? ¿Cómo lo hiciste? Uf, pues tiene de todo. Es que tiene entre madera, polispán, tiene piezas de impresora 3D, luego tiene un tipo de cartón pluma que utilizo yo. Es que realmente todo tipo de materiales que puede encontrar. En cuanto a la estructura base del submarino, ¿qué has usado para construirlo? ¿Qué cajas has utilizado? ¿Qué modelo? Pues nos te dieron una Thermaltech View en 91 creo que era. Y bueno, te dan la caja y básicamente lo primero que haces es llegas a casa, la desmontas entera, sacas todo. Pero bueno, al final te da mucho juego porque los cristales son templados, que hay que tener mucho cuidado porque se los rompen fácil. O sea, todas las partes que son así un poco complejas, que tienen formas especiales, están hechas con impresora 3D, las partes más gordas con polispán y las estructurales un poco con madera, digamos, ¿no? Sí, las que están, las que son más definido, pues, tornillería y todo ese tipo de cosas, sí está hecho impresora. Pero luego realmente a mí no me gusta hacerlo todo, que te lo haga una máquina. Prefiero hacerlo artesanalmente. Pero claro, también tienes el tiempo que tienes y tampoco puedes hacerlo todo como tú quieres. Así que bueno, pues metes de las dos cosas. ¿Y cuánto tardaste en hacerlo más o menos? Un mes y medio. Pero claro, un mes y medio contando que yo soy trabajador. Entonces yo me duvido mis ocho horas trabajando, luego llego a casa, bueno, ocho o nueve, luego llego a casa a las siete o ocho de la tarde y construyo. Y luego los fines de semana, pues, cuando te da la vida. Entonces un mes y medio dándole ahí cada día, ¿no? Unas horas, digamos. Sí, pues alrededor de 150 horas, más o menos. ¿Gasta más? Son horas. ¿Y cuánto te gastaste en este mod? En dinero real, yo, unos 300 euros, no más. Pues la mayoría es material reciclado y tal, ¿no? Claro, casi todo, bueno, buena cantidad es material reciclado. Menos el filamento del PLA de las impresoras, poco más. Y bueno, cuéntame un poco qué lleva aquí dentro, ¿no? ¿Qué hardware tienes? Llevamos una, de gráfica, llevamos una 1070T, Strix. El procesador es un Ryzer, 2700 creo. Pues que al final tienes tantos ordenadores que al final ya no sabes ni lo que llevas. Nada, 16 gigas de RAM. También tienes otro mod por ahí, ¿no? Que lo vi antes. ¿Qué me puedes contar de él? Que al principio iba a ser un transporte de tropas estilizado. Y ha acabado siendo, no sé, una cosa con orugas. Mata zombies, extraño, Mad Max a tope. A mí me recuerda un poco a los robots estos de combate, ¿sabes? A los, ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre. La refrigeración líquida está, el motor separado y está metido dentro, aquí no se ve, bueno, sí se ve, pero hay que abrir la caja. Un motor V8 y dentro está metido la bomba de agua. Y nada, luego el radiador ahí lleva un radiador pequeño doble y los dos, y luego lleva atrás un aparatito que te controla la velocidad de agua y... ¿Y qué, bueno, algo más que me quieras contar? Uf, pues no sé, hombre, puedes verlo y las cosas que hace y eso si quieres. Venga, pónmelo en marcha. Bueno, como habéis visto, no cabe duda que Harshi es un genio del modding, después de ver sus creaciones, el mod del Bunker Nuclear, el submarino amarillo y ese robot de combate Oruga, solo nos queda preguntarnos, ¿cuál será su próximo proyecto? Y bien, puede que le haga una pequeña visita para crear mi primer mod de este año 2019. En fin, espero que os haya gustado esta pequeña historia sobre el modding, contadme abajo en los comentarios qué os parecieron los mods de Harshi, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.